¿Qué onda mi raza? ¿Cómo estamos pues? Ya se la saben quién soy ¡Celueros! ¡El loco! ¡Ay nomás pa' la cocas! Aquí estamos representando DC Records ahora Y aquí tengo enfrente ¡Iren! Les voy a mandar unos fotillos Y les voy a poner unos fotillos A mi compa Robert de House Edition Roberto Torres Flow Y mi compa Gabo ¡Ay nomás! Mi manager ¡Papá! ¡Para que sepan pues! ¡Para que sepan ahí que tranza! ¿Cómo corre el agua? ¿Dónde rosa la truza? Dirían por ahí Les tenemos una noticia De mi compa Robert Por parte de House Edition Ahora su canal Digamos que Se va a prestar A apoyar el género Pues en la república Quien tenga sus videos Que no tengan muchas reproducciones Que estén batallando para Para promover su música Pueden mandar Sus videos ¿Para qué? Para darles promoción Y totalmente gratis Solamente Hay un único requisito Y es que Pues tenga buena calidad Y es todo Ustedes pueden subirlo A sus plataformas Antes Si ya los tienen En sus plataformas Igual lo pueden mandar O si quieren que directamente Se suba su video Al canal de House Edition Pues lo pueden mandar directamente Antes de subirlo a otra parte Ya sería Como se les acomode mejor a ustedes Y la neta es una Oportunidad muy buena Para todos los que están Pues incursionando en este mundo Del rap Ya que House Edition Ahorita Está un aproximado De 150 mil Suscriptores Y creo que Pues es una buena Plataforma Para subir sus videos Para promocionarse Entonces Empezamos con el Robert Jugando con las cámaras El Pues si más no recuerdo Estabas en la escuela ¿No Robert? Y calando con nosotros El Robert Estaba calando con nosotros Los raperos Y pues nosotros Pues no teníamos Es más no tenemos Pero pues si ¿Sabe qué? Luego era un video Pues fierro Y arre Y se daba la yuca Y le salían los videos Y le salían Y así empezó House Edition Por ello Es que quiere volver A apoyar el género Robert siempre ha apoyado En nuestro género Y hoy quiero volver A apoyarlo Ahora de esa manera Entonces Pues nomás esperamos Que ustedes manden su video Con descripción de video Con la descripción de De Producción Con sus redes sociales Sus plataformas En sí Todo lo que tenga que ver Con el artista Del video que van a mandar Lo pueden mandar Y pues Ustedes ya saben Que tranza Es cuestión de chambear plebes Y recuerden Que el canal de House Edition Se creó para música urbana Para que manden su video De rap De trap De reggaetón Música urbana No despreciamos ningún género Pero para eso se creó El canal de House Edition Bueno plebes Espero que les haya quedado claro Todo lo que les dije De como subir sus videos Cualquier duda que tengan No duden en En mandarle Mensaje privado A Robert Para que se comunique Bien con ustedes Y les explique Como esta el procedimiento Así que esperamos su video Y esperemos verlos pronto Aquí con nosotros ¡Au! 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 ¡Au!